Discutieron, vos bajaste y después... Y yo quise parar el auto, porque ellas estaban robando mi ropa, que se yo, y para que las detuviera, porque esta mujer ya me había pegado todo el tiempo, me había apuñalado a la tarde y todo, me había robado todas las cosas, hasta el celular, y en vez de hacer lo que tuvo que hacer, parece que le gustó la piba, y en vez de defenderme a mí, se puso al lado de la piba, la piba hasta le encajó un chupón, y cuando quise parar el auto, medio que me subí arriba del capó, y en vez de parar el auto, aceleró mucho más fuerte, mi amiga Julia le gritó, José Luis, pará, José Luis, pará, y en vez de parar, dio una maniobra, al cual yo salí despedida, me dijo mi amiga, volé, y terminé en el piso inconsciente, ella me hizo un RCP, y ahí me recuperó, hasta que vino la ambulancia, y los médicos, y me asistieron, sí, tengo una conmoción en el cerebro, pero bueno, se redujo un poco los hematomas, por eso me dan el alta, para que me vaya a casa, pero no tengo dientes, tampoco, bueno, por suerte tengo vida, por ahora. Recién hablabas de una amiga, esa amiga también estaba adentro del auto, con la otra chica, y tu amigo o novio. Sí, 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 la cual no supuso nunca que iba a pasar eso, pero es mi amiga de toda la vida, y no me abandonó en ningún momento, ha venido acá, al hospital también, no me abandonó, no me abandonó. Este hombre está detenido, ¿cuánto hace que lo conoces? La verdad que lo conozco de toda la vida, porque yo vivo en 51 y 15, y ellos son de 17 y 50, eso es una familia de la ciudad muy conocida, de Ocurto, muy pero muy conocidos, adinerados, como dice él, alta gama son, mirá qué alta gama es, mirá lo que terminó haciendo, era muy amiga de la mamá yo, que falleció, y de uno de los hermanos, y de un hermano que vive en Roma. En ese momento, cuando hubo una discusión, una pelea dentro del auto, vos te quisiste escapar de ellos, de él por lo menos. Sí, sí, me quiso bajar del auto, me hizo volver a subir al auto, y ya cuando vi que ella le pegó un chupón ahí, qué sé yo, me bajé del auto, y ahí sí me bajé, y él arrancó el auto, y yo que no pará, pará el auto, que se están llevando mis cosas, y al ver que no paró el auto, bueno, me le puse medio adelante, como diciendo, va a parar, una persona normal que hace, para, sí, no, aceleró más el auto, entonces, mi cuerpo se cayó arriba del capó, de él yo me agarré, de donde pude el auto, que me parece que era una antena, no sé, para sostenerme y no caerme, pero cuando ahí hice esa maniobra, que según mi amiga Julia, la hizo muy bruscamente, y acelerando muy rápido, mi amiga le gritaba, José Luis, pará, José Luis, pará. Claro, y es ahí cuando, bueno, te arrolló, y te trasladaron después a este hospital. Bueno, lo más importante, es que los médicos te dieron el alta, y que ya estás fuera de peligro, sí, tenés lesiones, pero te vas a poder recuperar, y que ya la justicia intervino, y hay un detenido, te agradecemos mucho, Vanessa. No, no, gracias a ustedes por todo, y bueno, espero que sigan el caso, y que esto no quede así, porque igual que yo, debo haber muchas chicas. Así es, así es. debo haber muchas chicas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.